Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. Porque solamente estás. Esa parte de nosotros hoy, en este martes, en esta foto de la familia, y yo creo que en este momento hoy nuestra compañera López, así el partido de Cielo y el de la gente, el número de los pariantes, el libro, y el partido ya dirá, muy bonita, que se le haya en directo con el cobre y que se suya, para dar un dinero de la historia a la edad de la familia. Y ese sí es el partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Huellas Verdes Huellas Verdey es el nombre Huellas Verdes. Huellas Verdes es el nombre del proyecto ambiental desarrollado por el Colegio Lasalles-Sede Santa Clara, mediante el cual se han venido realizando diversas actividades. La más reciente fue el reinado del reciclaje infantil. El evento se realizó dando cumplimiento al decreto 1743-1994 sobre licencias ambientales emitido por el Gobierno Nacional. Nuestro proyecto es titulado Dejando Huellas Verdes. En el plan de acción que tenemos estipulado, estamos dando desarrollo a esta actividad, que es el reinado del reciclaje, con 12 candidatas, donde 5 van a ser elegidas, reina, virreina, primera, segunda y tercera princesa. A pesar de que esta es una obligación para todas las instituciones educativas del país, los docentes no lo ven de esta manera, pues son conscientes de la necesidad de educar sobre el cuidado del medio ambiente, que es el que nos proporciona lo que necesitamos para vivir. ¿Qué buscamos? Que nuestros niños tomen conciencia, sean responsables de mantener un ambiente agradable para una mejor calidad de vida, sobre todo en las instituciones donde recolectamos demasiada basura y vamos a enseñar o estamos enseñando a los niños a reciclar, que con materiales reciclables se hacen lindos trabajos manuales y también bellos vestidos, como hoy se pueden apreciar acá en nuestra institución, sede Santa Clara. Todos, incluso las directivas de la institución, reconocen la importancia de este tipo de eventos, que además de educar sobre el entorno y promover el reciclaje, constituyen un espacio de esparcimiento sano. Estamos engalanados con este proyecto ambiental, dejando huellas verdes, uno de los seis proyectos importantísimos que está desarrollando nuestra institución y esta es una de las actividades, estamos muy contentos, nuestros niños ya se dieron cuenta, hermosas, su trabajo fue hecho por sus familiares, por su papá, el tío, la abuela, la hermana, la vecina, es un trabajo en comunidad, entonces aquí venimos a traer este trabajo hecho desde las casas de nuestros niños. Varios meses venían trabajando los docentes en ese proyecto que incluía varias actividades, pero sin duda una de las más destacadas fue esta, el reinado del reciclaje infantil, en el que las participantes debieron cumplir una serie de requisitos. Los requisitos que debían cumplir las niñas era que el vestido fuera elaborado completamente en material reciclable, si ellos utilizaban un material que no fuera reciclable, pues el jurado tomará atenta nota sobre eso para su elección. Fueron en total doce niñas de diferentes cursos y edades las que se inscribieron, todas lucieron hermosas con sus trajes ecológicos y modelaron con orgullo el fruto de tanto trabajo, su objetivo principal era llevarse la corona que las acreditara como reina infantil de reciclaje. Porque quería enseñarle a los niños que es respetable el medio ambiente. Pero para poder ganar, las candidatas debieron conquistar a los miembros del jurado calificador y llenar sus expectativas con sus trajes. Estamos evaluando todos los elementos que utilizaron para armar sus trajes, en cuestión del reciclaje, mirar cuáles papeles, cartón, plástico, tapas, aluminio, todos esos elementos de reciclable para armar sus lindos vestuarios. Decisión que no fue nada fácil, pues todas las candidatas dieron lo mejor de sí y lucieron espectaculares con sus atuendos. Sí, bastante difícil, porque todas utilizaron todos los elementos que se necesitan para el reciclaje. Finalmente, luego de deliberar, anunciaron el nombre de la ganadora, quien resultó ser la niña Michelle Cristina Donado. Muy bien, me siento feliz por que me hayan elegido. Finalmente, la pequeña envió un mensaje ecológico a toda la comunidad. Para que reciclen el que siempre, que no tienen la basura al piso, que la echen a las canecas y que piden todo el medio ambiente para que sea mejor. Este fue un evento de altura que fue para el disfrute de todos. Las directivas y docentes orgullosos de los resultados obtenidos, las candidatas halagadas por su excelente desempeño y la comunidad educativa que se gozó la actividad y vibró apoyando a su participante favorita. Finalmente, el objetivo se cumplió y además de recrearse, generó conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. 20 años resaltando la belleza, preparador de reinas y modelos. En Álvaro Luna, peluquería, también encontrarás depilación en cera, tintes, los mejores peinados y maquillajes para toda ocasión, repolarizaciones, tratamientos para tu cabello y muchas cosas más a un mejor estilo. Ven y visítanos en la calle 11 frente a Café Rinaro, Álvaro Luna, peluquería. Y el ganador es Sequía en el Catatumbo, Canal Comunitario TV, San Jorge Azucat, San Jorge. Sequía en el Catatumbo, merecido homenaje a nuestros periodistas y productores. TV San Jorge, Canal Comunitario. Más Fitness, centro de acondicionamiento físico, el mejor gimnasio de Ocaña. Porque para entrenar tenemos lo mejor, fuerza, energía, disciplina y entrega. Contamos con área de pesas, crossfit, área cardiovascular, entrenamiento personalizado y nutrición deportiva. Más Fitness, ven y visítanos al lado de la Federación de Cafeteros. Hassan Ropa tiene las mejores prendas de vestir con grandes ofertas en jeans, blusas, vestidos, pijamas, capris, conjuntos deportivos, ropa interior y mucho más. Y para el Día del Padre encuentras jeans, buzos, camisas y todo para hacer feliz al hombre de la casa. Te esperamos en la carrera 13, número 953, calle del Dulce Nombre. París Floristería, eventos y decoración. Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único. Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y denseres para decoración. Desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más. Los esperamos en la calle de las notarías, calle 12, número 1143, teléfono 569-5613. Full Moda JL, un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien. Vestidos para toda ocasión, enterizos, blusas, camisas, chaquetas, jeans, leggys y mucho más. A un excelente precio y con la mejor atención. Visítanos en la calle 11, número 1126, Full Moda JL. Siempre a tu estilo. Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. Sincronización en la calle 1124, Full Moda JL. Gracias. 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 La Asociación Nacional de Escritores de Colombia emitió un concepto sobre las crónicas más divertidas de Norte de Santander. Entre los cuentos, leyendas y relatos publicados por el escritor Orlando Clavijo, está compuesto el libro Las Crónicas Más Divertidas de Norte de Santander, que muestra lo bello que tiene la provincia y el departamento en literatura, y las historias antiquísimas escritas en plumas y vividas en años maravillosos envueltos en finísimos túnes de leyenda. En las instalaciones de la Academia de Historia de Ocaña, en ceremonia histórica, se llevó a cabo el lanzamiento de este ejemplar, con asistentes muy distinguidos, entre los que se destacan numerosos miembros de la Academia de Historia de la Ciudad, periodistas, profesores y jóvenes apasionados por la literatura. Leer el libro del doctor Torrado da como ganas de escribir, y dice, uy, esta anécdota tan simpática esto, porque eso le da como ganas a las generaciones nuevas para escribir. Y como tienen, el trabajo que él hace son episodios cortos, fácilmente se puede leer, fácilmente se puede recordar y también fácilmente se puede imitar. Este libro, que ya tuvo su lanzamiento en el auditorio Eduardo Cotes Lamus, en la sede de la Torre del Reloj de la Secretaría de Cultura del Departamento, muestra la calidad de escritores que tiene nuestra ciudad y que es un ejemplo vivo para las nuevas generaciones, tomo que dicho por el mismo autor es inspirado por su esposa, fiel acompañante de este proyecto literario que no pudo contener sus lágrimas al relatarnos lo maravillosa que ha sido esta experiencia. Pues mi señora, perdón, primero porque soy muy sensible y todo lo que venga de él es muy maravilloso, es una persona muy alegre, muy cordial, siempre es igual, tú lo ves en cualquier parte, él está echando chistes, nos está haciendo reír, aunque yo soy un poquito tranquila y casi no soy de reírme, pero él siempre me saca una sonrisa, aunque yo no lo quiera. Y él es mi vida hasta la muerte. Empezamos por elegir las crónicas que son publicadas en la opinión, las fuimos seleccionando como las más jocosas y las que yo más le había contado. Hay muchísimas que yo le conté de mi pueblo, que nací en Chitagá, entonces caen todas de mi familia, mías o de alguna persona de Chitagá y el resto sí fueron que alguien les contó, entonces las fuimos seleccionando y así empezamos a hacer el libro. Y las ilustraciones se las hizo un hijo de él con Karen Arevalo, que es la que dibuja en la opinión. Entonces así fue poco a poco que se fue dando el libro y fue naciendo esa magia, esa magia que él tiene para crear con todas las letras, para crear toda esta belleza del libro. Lo que han dicho sus escritores, el que lo lea lo seguirá haciendo en muchas oportunidades. Hablamos con el autor, el distinguido cañero Orlando Clavijo, que nos comentó el proceso de este ejemplar que busca, como dice el título, divertir a todos los colombianos. Siempre pienso en el lector y en llegarle con un mensaje, se le pone a veces una pizca de humor porque es la forma de llegar el mensaje, porque si uno se pone muy solemne, muy sofisticado, muy encartonado, la gente no le gusta y no comprende y no reflexiona, no se le incita a cambiar su conducta o a estar en un momento desolaz consigo mismo. Su musa de inspiración, su esposa. Su mayor ejemplo, su padre, que también fue escritor. Su toque de literatura, la historia del humor. Hay varias historias, por ejemplo, el hígado, la inspiración de ella. Hay el acto de las brujas, son varios cuentos que ella vivió en su pueblo natal o le contaron. Ella es un motivo de inspiración muy frecuente en el libro. Yo quería ser obispo y no me dejaron carlinar hasta papas y me echaran el seminario. Pero yo ahora el seminario. Ayer estuve en misa allí, casi yo beso esas columnas, ahora mi seminario. Ese es el humor de Orlando Clavijo. Y así de divertido es su libro que invitamos a todos a leerlo cuidadosamente. Gracias. 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 La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien o incluso para nosotros mismos. Personas accidentadas, pacientes heridos, mamitas que en el momento del parto se complican, bebés que en su nacimiento también presentan complicaciones y deben ser transfundidos, pacientes con cáncer, pacientes quemados, pacientes con VIH. Todas estas personas requieren de transfusión sanguínea. Hay tres motivos muy importantes para donar. Primero, la sangre no se puede fabricar, solo se puede obtener de donantes como usted. Segundo, la sangre es imprescindible para operaciones y urgencias. Y tercero, la sangre caduca y no se puede almacenar por un tiempo indefinido. ¿Por qué es importante donar sangre? Recuerden que no existen fábricas ni existe ninguna empresa donde nos podamos abastecer de este líquido vital, simplemente la única fábrica es el ser humano, entonces por eso tenemos que recurrir a nuestros donantes de sangre. Existen pocos requisitos para ser donantes de sangre. Básicamente usted debe ser mayor de 18 años, pesar al menos 50 kilogramos y gozar de buena salud. Los requisitos que se deben cumplir para donar sangre, ser mayor de 18 años, menor de 65 años, no estar lactando, haber tenido una pareja sexual estable, sexo seguro, ser una persona completamente saludable, manejar un estilo de vida saludable y lo más importante pues el acto generoso de ayudarle a salvar la vida a otras personas. Usted definitivamente no puede donar sangre si incumple con los requisitos anteriormente mencionados o si en su defecto padece de alguna enfermedad. Personas que padezcan de diabetes, personas que padezcan de hipertiroidismo, hipotiroidismo, cualquier enfermedad endocrina esto ya lo excluye de donar sangre. También aquellas personas que hayan tenido hepatitis después de los 11 años, estas personas no pueden donar sangre. Personas que hayan sido sometidas a algún procedimiento quirúrgico durante el último año también deben esperar a que transcurra todo este tiempo para poder donar sangre. Personas que se hayan tatuado, que se hayan hecho maquillaje permanente o alguna acupuntura también deben esperar un año para poder donar sangre. El factor RH es una proteína presente en las células y de acuerdo con su tipo de sangre, cada persona tiene proteínas específicas de este tipo de sangre en la superficie de los glóbulos rojos. Existen cuatro grupos sanguíneos, A, B, AB y O. A su vez, cada uno de los cuatro grupos sanguíneos se clasifica según la presencia o no en la superficie de los glóbulos rojos de otra proteína que determina el factor RH. Si la persona es portadora de esta proteína es RH positivo, si no es portadora es RH negativo. Hay mucha gente que todavía no entiende, se acercan al banco de sangre a donar y dicen no, pero es que yo puedo donar a cualquier persona, me mandaron a donar, no. Recuerden que debemos tener en cuenta que aquellas personas que van a donarle a un familiar o algún amigo deben ser personas que tengan compatibilidad con la persona que vaya a recibir la sangre. Entonces, recuerden que el donante universal es el ORH negativo. Este es el donante que le puede transmitir su sangre a cualquier otro tipo de paciente, cualquiera que sea A, B, AB u O. Y el dador universal va a ser el O negativo y el receptor único va a ser también el O negativo porque solamente va a recibir sangre O. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Esto quiere decir que no todos los productos derivados de la sangre se pueden transfundir a cualquier destinatario. La compatibilidad entre la sangre del donante y la del paciente es fundamental. Luego de ser donada, la sangre debe pasar por una serie de pruebas de calidad antes de llegar a sus receptores. Normalmente se realizan cinco pruebas que son VIH, hepatitis B, hepatitis C, chagas y sífilis. Luego se separa la sangre en sus componentes, siendo estos glóbulos rojos, plaquetas y plasmas para distribuirlos de acuerdo a la necesidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Usted está viendo TV San Jorge, el canal de los Ocañeros. En Ocaña existe la mejor televisión comunitaria de Colombia. Por su experiencia y calidad de servicio, somos la mejor opción. Tome la decisión ya. Afíliese a Azucap San Jorge y haga parte de la empresa que ofrece y garantiza los servicios de televisión e internet. Tarifas a muy bajo costo. Una variada parrilla de televisión nacional e internacional. Programación propia que incluye el panorama informativo y valorativo de Ocaña y la provincia. Usted en Azucap San Jorge participa y decide. Cada vez más colombianos eligen crecer con un minuto porque somos oportunidad. Somos emprendimiento. Somos investigación. Somos movilidad internacional. Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir. París Floristería, eventos y decoración. Los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único. Organización de eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cenas románticas, cumpleaños, alquiler de arreglos y denseres para decoración. Desayuno sorpresa, peluches, chocolates y muchas cosas más. Los esperamos en la calle de las notarías. Calle 12, número 1143, teléfono 5695613. TV San Jorge y Life Design TV comienzan con la mejor franja de los fines de semana. Un convenio entre dos grandes canales para que usted transforme su vida. ¿Eres una mujer segura? ¿Una mujer auténtica? Una Funky Diva es una mujer que se atreve a ser diferente, que sabe quién es y que se atreve a vivir al 100% porque sabe lo que vale. Funky Divas, el programa que les enseña a descubrir cómo vivir al 100% y así transformar sus vidas. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Y las respuestas a las preguntas que diariamente te haces con relación a tu vida y a mejorar nuestras relaciones con los demás con la conducción del doctor, filósofo y conferencista Juan Carlos Uguía. Los domingos a las 3 de la tarde, preguntas que todo se hace. TV San Jorge y Life Design TV, Televisión Positiva, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Full Moda JL, un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien. Vestidos para toda ocasión, enterizos, blusas, camisas, chaquetas, jeans, leggings y mucho más, a un excelente precio y con la mejor atención. Visítanos en la calle 11, número 1126, Full Moda JL, siempre a tu estilo. Vestidos para todos los sábados. fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la bebida. Para nosotros, la sobriedad siempre tiene que venir primero. No reclutamos nuestros nuevos miembros, pero los recibimos si lo desean. En nuestra comunidad no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. ¿Cómo funciona nuestro programa? El único requisito es querer dejar de beber. Para un alcohólico, un trago es demasiado y mil no son suficientes. Practicamos el plan de las 24 horas de sobriedad. Además, nuestro programa de recuperación ofrece al alcohólico una manera de desarrollar una vida satisfactoria sin alcohol. El programa se comparte en las reuniones de los grupos Alcohólicos Anónimos. Casi todos nosotros sentimos que la asistencia a las reuniones y otros contactos informales con los miembros de Alcohólicos Anónimos son factores claves en el mantenimiento de nuestra sobriedad sumado a la unidad y la camaradería. Alcohólicos Anónimos cuenta con una amplia gama de literatura. Ella también es de gran ayuda para la mayoría de nosotros. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos hace y no hace? Alcohólicos Anónimos practica el principio de anónimos que aparece en su nombre. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. No vigila ni trata de controlar a sus miembros. No participa en la educación acerca del alcohol. No ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional. No provee servicios de desintoxicación ni de enfermería ni hospitalización, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. No guardamos registros de asistencia ni historiales. No estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Alcohólicos Anónimos. No proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo ni demás servicios de asistencia social. No suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados o funcionarios de los tribunales. Si usted cree que puede tener un problema alcohólico y profundamente quiere parar la bebida, más de dos millones de nosotros podremos ser testigos de que Alcohólicos Anónimos está trabajando para nosotros y no existe ninguna razón para que no pueda trabajar por usted. Línea 018000 510522 www.cnaa.org.co Corporación Nacional de Servicios Generales Usted está viendo TV San Jorge El Canal de los Ocañeros 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 El Canal de los Oc Alright El Canal de los ¿Qué? Está lista ya el aspecto de priv tatuado, Y no existe automático El economía El canal La No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias. 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 Una fobia es un miedo irracional, un tipo de trastorno de ansiedad en el cual el paciente tiene un miedo implacable a una situación, a una criatura, lugar o cosa. Las personas con una fobia hacen todo lo posible por evitar un peligro percibido, que es mucho mayor en sus mentes que en la vida real. La fobia es prácticamente un trastorno que es producido por miedo, temor a algo que nosotros mismos hayamos creado. Por ejemplo, está la necrofobia, que es aquella persona que le tiene mucho temor a los muertos. Llega a tal punto de que nada más con el mero hecho de ver un muerto ya esa persona se siente bastante fastidiada. Así no tenga ninguna clase de repudio hacia el ser humano, perdón, de pronto cuando ya deja de existir. Es una fobia que se genera como el miedo al verlo en ese estado. Existen muchos tipos de fobias. El psicólogo Rafael Sarabi nos explica algunas de las más comunes. Tenemos también como fobia la homofobia que es aquellas personas que sienten odio, repudio hacia las personas homosexuales. Tanto es que hay muchos que los fastidian, que los lastiman, que los ignoran, que les generan cualquier clase de ofensas, mostrando total rechazo por la condición de esos personajes. Tenemos muchas, muchas fobias que debemos tratar y debemos evitar. Está la falocrofobia. La falocrofobia es el temor a la calvicie, a quedarse uno sin cabello. Eso, digámoslo que es una fobia, pero también yo considero que debe ser como algo referente a nuestra presentación, como el temor a mostrar más edad, como el temor a no tener algo con el cual nosotros nacimos, que es que todo eso es muy importante, que no son fobias así como tan peligrosas. Si es confrontado con la fuente de su fobia, la persona sufrirá una angustia enorme que puede interferir en su funcionamiento normal. A veces puede conducir al pánico total. Para algunas personas, incluso pensar en su fobia es altamente angustioso. Por eso quienes la padecen, tienen una necesidad irresistible de abstenerse de todo aquello que puede desencadenar su ansiedad. Hay muchas fobias que a nosotros no nos permite vivir de una manera adecuada. Son fobias que cada día se van creciendo, van aumentando a medida que van pasando los años. Y si nosotros no buscamos ayuda, prácticamente se empiezan a apoderar de nosotros. Las fobias se convierten en un verdadero problema psicológico cuando limitan nuestra vida de una manera drástica. Son trastornos. Por ejemplo, la fobia social. La fobia social es un trastorno de que la persona quiere por el temor a que no sea aceptado en una sociedad. El temor a que hagan alguna clase de comentario negativo hacia él. Entonces genera fobia social. Entonces, todas esas fobias, la acrofobia, por ejemplo, que es el temor a las alturas. Hay unas personas que no pueden acercarse a un edificio y mirarse abajo porque sienten mucha fobia. Entonces muchos dicen, no, que genera el vértigo. Sí, el vértigo genera, pero primero está la fobia que le da el temor de acercarse, temor a las alturas. Si la fobia no causa problemas graves, la mayoría de los pacientes saben que simplemente evitando la fuente de su miedo es suficiente para mantener el control. La buena noticia es que con el tratamiento adecuado, la mayoría de las fobias pueden curarse. Yo considero que la mejor manera de poder trabajar esas fobias es cuando nosotros lleguemos al paciente, es indicándole la naturalidad de las cosas. O sea, mostrándole que a lo que ellos le tienen ese temor, no hay nada en qué temer. Muchas cosas son infundadas. Hay personas que infunden que el gato negro genera yo no sé qué peligro en la existencia. Entonces esos tabúes hacen que esa persona sienta fobia al ver a un gato negro. Entonces ella piensa que porque vio a un gato negro le va a suceder algún accidente o le va a subir algo. Entonces prácticamente eso es lo que sucede con las fobias. Son temores, son inducciones. El psicólogo puede recomendar una terapia de conducta dirigida a reducir los síntomas del miedo y la ansiedad y ayudar a los pacientes a controlar sus reacciones frente a la fuente de su miedo. Las fobias se pueden superar siempre y cuando tengamos también la ayuda del entorno del paciente. Porque los familiares, las amistades de ese paciente son los que comparten más tiempo con ellos. Entonces ellos son los que pueden ayudar cuando se evidencia una fobia. Por ejemplo la claustrofobia, que es el temor a sentirse en lugares encerrados. Se puede decir que la claustrofobia se puede dar por falta de ventilación. Se puede dar también porque de niño sufrió de pronto esa persona un trauma porque quedó encerrado en alguna habitación o en algún de pronto en algún clóset o en alguna cuestión y no se podía salir. Entonces desde ahí presenta claustrofobia. Pero es que hay fobias en las cuales no tienen ninguna razón de ser. Son fobias que se van adquiriendo a medida que van pasando los años. Son fobias prácticamente adquiridas socialmente. Las fobias se generalizan por un doble mecanismo. Primero el afectado comienza a temer algo porque lo asocia a alguna experiencia negativa. Después trata de evitar eso que le genera aprehensión, lo cual le lleva a tenerle cada vez más miedo. Rehuir el objeto de su temor le hace mitificarlo y aumenta su ansiedad ante cada encuentro. El resultado es un ser humano consciente de la irracionalidad de su temor pero al que le resulta muy difícil luchar contra él. Ahora es un mojito o descarazón, lo cual le va a hacer con la posta de su temor. Gracias por ver el video. 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 Tenemos delineadas las dos, la parte de adelante y la parte de atrás de la libreta. ¿Qué sigue princesa? Tenemos que hacer con esto aquí dos. Tenemos uno, entonces vamos a sacar uno nada más. Listo y ahora vamos a recortar. Listo y ahora tocaste la boca. Están recortados los dos corazones, ahora vamos a marcar la boquita. Ya está recortada y ya la pinté. La pintaste con negro y la dibujaste como una lengüita con rojo, ¿cierto mi amor? Y pues tengo aquí, yo había recortado los círculos para la libreta. Ahora tenemos que pegar esto, la carita. Tiene que quedar un poquito salida. Y así queda. Y así queda. Falta la boca mi amor. Mi amor, te quedó muy linda la libreta de notas. Bueno, Anita, quedó muy linda nuestra libreta. Sí, así queda. Mi amor, un saludo para todos aquellos niños para que pongan en práctica esta y otras manualidades. Sí, este, un saludo para los televidentes. Bueno, entonces ya saben que nos vemos en otra ocasión con más manualidades con niños. Por ahora pueden practicar este hermoso mojil en casa. Chao. Un saludo para los televidentes. Sin duda. No se muere, no se muere. El saludo para los televidentes. Ya lo vi, sí. No es muy mal. No se muere. Si se muere. Oye, nuestro agota, estaré. ¿Cómo se muere. Oye, nuestro abono, estaré. Tengo que estirado por favor, estaré de mi amor, estaré a mi amor. ¿Tengo que seré, cómo se muere. Oye, ¿no? ¿Cómo se muere de mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.